En un mundo lleno de estrellas de la música, donde los más grandes productores no podrían reunir a todos los artistas en un mismo escenario, un hombre lo puede hacer posible. Sin ti. En un mundo lleno de estrellas de la música, donde los más grandes productores no podrían reunir a todos los artistas en un mismo escenario. En un mundo lleno de estrellas de la música, donde los más grandes productores no podrían reunir a todos los artistas en un mismo escenario. ¡Gracias! Martín Russo, el más destacado imitador de cantantes de todos los tiempos, que sorprende a su público una y otra vez con su show único e inigualable. Martín Russo, un cantante mil voces.